¿Quieres jugar a las escondidas conmigo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde se esconderá? ¿Dónde está el abuelo? Lo vamos a encontrar quizás en el baúl o en el clóset tal vez, bajo el abrigo quizás. O quizás está afuera. ¡Ah, ya veo! ¡El abuelo se esconde en la galería! ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde se esconderá? ¿Dónde está el abuelo? Lo vamos a encontrar. Esculturas hay y pinturas también. En la galería jugando a esconder. En la pintura verás que el abuelo se esconde allí. ¡Ah! 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 ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde se esconderá? Entonces, ¿dónde está el abuelo? ¡Ahí está el abuelo! ¡Ahí está el abuelo! ¡Ahí está el abuelo!